...de un relator aquí en la Argentina, se llama Juan Manuel Pons. Es un relator que, hablando del fútbol inglés y relatando el fútbol inglés, canta. Oh, sí. Le dio el video a Ruth Van Nistelrooy. ¿Te lo dio o no? No sé si te lo hizo llegar también a vos. No, 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 pero a veces en... No sé si puedo decirlo, en internet, en YouTube, es ese que canta. Lo hizo, Henry. No rima con nada, pero bueno, la intención es lo que vale.